Bueno, como usted ha planteado, el día de ayer se le dio trámite al primer debate, fue aprobado por unanimidad el Plan de Desarrollo USACA, mejor para todos, USACA en cuenta contigo, 2017-2020. Y en el día de hoy, en las horas de la mañana, le dimos el trámite al segundo debate, nuevamente por unanimidad, fue aprobado el Plan de Desarrollo, que tiene unos componentes importantes. Esta alcaldesa ha querido tener en cuenta tres proyectos de gran impacto. Uno tiene que ver con las familias en zonas de mitigación, donde esperamos conceder unas casas por parte de la administración en trabajo de la alcaldía, que ha sido muy consecuente con este tipo de soluciones. Otro tema tiene que ver con el programa SOFIA, que es un programa que va a beneficiar a las mujeres y trabajar todo el tema de violencia para beneficiarlas a ellas y que sean cubiertas por este Plan de Seguridad. También hemos trabajado, en el día de hoy, proyectos que tienen que ver con el tema del medio ambiente, la siembra y el mantenimiento de mil árboles en la localidad, para esas personas que de una u otra forma dejan los territorios ilegales, para la comunidad poder tener un trabajo importante en el medio ambiente, en esos territorios con la siembra de árboles y el cuidado durante los próximos cuatro años. Bueno, los medios de comunicación quedaron porque nosotros creemos que los medios de comunicación deben de ser tenidos en cuenta de forma transversal en el Plan de Desarrollo de la Localidad, porque son ustedes quienes realmente le hacen eco a todas las noticias de la localidad como lo que está pasando en este momento. Creemos que en el tema de la ejecución va a tener la alcaldesa en cuenta los medios de comunicación para que en el Plan de Desarrollo tengan un papel importante para llegar a las comunidades con la información. La nueva sede de la JAL es una prioridad de la alcaldesa local. Como ustedes saben, los edibles y la alcaldía no cuenta hoy con una infraestructura importante, por lo cual la alcaldesa en este plan lo ha tenido en cuenta y es un proyecto de gran impacto, también quedó dentro de los proyectos de gran impacto incluidos en el Plan de Desarrollo.